En las mesas hay problemas sobre algunas personas que no se han complementado. Entonces se les pidió a ellos de que solo votaran 10 agentes, pero acá en el centro de votación Ángela de Romero se nos dio el problema de que ellos dijeron que si no nos dejábamos votar la cantidad que ellos querían, iban a cerrar el centro de votación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.